Regio Montanos, a lo largo de tres años hemos trabajado juntos de la mano para transformar Monterrey. Hoy Monterrey es una mejor ciudad. Nuestras finanzas hoy están sanas. Redujimos la deuda, ordenamos el gasto y aumentamos nuestra calificación financiera en tres niveles. Pusimos en marcha el programa de pavimentación más grande en la historia de la ciudad. Efectuamos la inversión más grande en seguridad pública que jamás hayamos realizado. Somos líderes nacionales en seguridad inteligente. Los resultados en la disminución de la incidencia delictiva están a la vista. Monterrey es hoy una ciudad mejor iluminada y más limpia. Nuestros parques y plazas están mejor cuidados. Nos estamos transformando a pasos agigantados en una ciudad alta y moderna del siglo XXI. En tres años tuvimos una inversión sin precedentes en la construcción de nuevos desarrollos verticales. Con Transformando Monterrey cambiamos el rostro de muchas de nuestras colonias populares, que ahora lucen una cara multicolor y alegre para el bienestar de todos los regiomontanos. Somos punta de lanza en el otorgamiento de microcréditos a mujeres y líder nacional en atracción de inversión y generación de empleo. Ocupamos los primeros lugares en transparencia y modernización administrativa. Lo más importante es que todo este enorme esfuerzo de transformación lo hemos hecho sin aumentar ni un solo peso la deuda de Monterrey. Han sido tres años de trabajo ardo y duro. Ser alcalde de Monterrey y trabajar para la transformación de nuestra gran ciudad es una de mis más grandes satisfacciones. Agradezco a todos los regiomontanos que me han acompañado en esta noble labor. En tres años sentamos las bases para el Monterrey del futuro, una capital moderna del siglo XXI. Una ciudad libre en crecimiento económico y de innovación tecnológica. Una ciudad segura, ordenada y con calidad de vida para todos los regiomontanos. Lo mejor está por venir. Esto es tan solo el comienzo. Quedan aún muchos retos por enfrentar para hacer de Monterrey la ciudad que todos queremos. En los próximos tres años trabajaremos de la mano de los regiomontanos para seguir transformando nuestra ciudad. Sigamos transformando Monterrey con mano firme y corazón regio. Tres años son solo el comienzo.